En horas de la mañana de este viernes 22 de mayo, personal del Instituto de Cultura y Turismo, Acuazana, Policía de Turismo, Carabineros y personal de mantenimiento del Parque Galleneral realizaron una jornada de limpieza en el sector del Parque Ragonesi y el Parque Galleneral. Esta jornada contribuye a proteger las fuentes hídricas y ecosistemas vitales, además de conservar la seguridad y salubridad de esta zona en beneficio de toda la comunidad sangileña. Así es, hoy fue una jornada muy bonita donde primero le doy gracias a Acuazana, Policía de Turismo, Policía de Carabineros, el mismo equipo de mantenimiento del Parque Galleneral donde esta mañana nos dimos cita a las 7 de la mañana en el Parque Ragonesi para una jornada de limpieza que constaba de, como usted bien lo dice, de limpiar la ribera de la quebrada Curitiba, que esté afluente tan importante para nosotros, ya que habíamos visto que estaba muy contaminada por elementos como basura y otros. Entonces decidimos, junto con todas estas personas, hacer una jornada de limpieza que empezó desde el Parque Ragonesi y terminó abajo en el Puente del Amor en el Parque El Galleneral. Dentro de esta jornada se encontraron varias cosas, encontramos inclusive unos cambuches que, como ustedes pueden ver en las imágenes, se trataba de unos migrantes que estaban ahí ya establecidos. Nosotros, gracias a la Policía de Carabineros, pues logramos desmantelarles de alguna manera este cambuche donde se lograron identificar, pues entre otras cosas, elementos como cuchillos, algunas drogas. Entonces, para nosotros era bien importante esta labor, ya que protegemos la biodiversidad y también nos apropiamos de nuestro territorio y también le brindamos seguridad a los habitantes del sector que transitan por esta importante vía. Con esta excelente labor se espera aportar a la seguridad del municipio y que en compañía de la Policía Nacional se pueda seguir trabajando para recuperar estos espacios tan importantes para San Gil. Nosotros aproximadamente fuimos 20 personas, salieron más o menos unas dos o tres bolquetas de basura, así que en resumen todo fue un éxito, logramos recuperar de cierta manera la seguridad de este afluente y de este camino que conduce del Parque Galleneral al Parque Ragonesi y también logramos proteger la biodiversidad, porque esta gente también lo que hace es contaminar mucho, bota mucha basura al río y a las fuentes hídricas. Entonces, yo creo que fue en resumen una muy buena labor y desde el Instituto queremos que estas labores se sigan realizando constantemente para que no vuelvan en ocho días a establecerse ningún otro tipo de cambuches ni personas allí.